Música Todos los frentistas entrevistados cuyos negocios funcionan sobre la calle Aedo se oponen a la intención de la Junta Municipal de Asunción de cambiar el nombre de esta tradicional arteria capitalina primero porque traerá confusión a la ciudadanía y segundo porque repercutirá en sus finanzas al tener que actualizar sus facturas primero tenés que cambiar, nosotros tenemos facturas que están todas impresas ya vos tenés que cambiar todos los nombres, los membretes todo lo que sea parte administrativa vos tenés que ir cambiando yo no sé si valdría la pena realmente yo no le veo el lado útil al cambio del nombre realmente pero si te crea inconvenientes por la parte administrativa, eso estoy seguro ahora en las facturas y eso estamos teniendo problemas de entrega por los nombres la gente generalmente no conoce luego nuestras calles yo creo que cambiarle de un día para otro le va a descolocar nomás también porque acá por ejemplo hasta Nuestra Señora de Independencia es Aedo después ya cambia a Herrera Víctor Aero conocido desde que yo nací, yo tengo 74 años y viene un nombre que es más largo de que mi abuela su nombre leí no sé cuánto currículo tiene, que era el chaco de 70 ahí, pero ya no ocurría yo creo que está bien, ni este visto Aedo, no sé su historia tampoco lo coloco no sé, tendría que cambiarse, yo creo que no también este taxista se opone a que la calle Aedo pase a llamarse general Felipe Neri Belilla tal como plantea la Junta Municipal de Asunción yo pienso que está mal, tienen que pensar un poquitito porque la gente ya está acostumbrada ese es el drama y además que las autoridades tienen que folletear, avisar, con tiempo eso es parte de un proceso digo yo el cambio de nombre de la calle Aedo queda en manos de la Intendencia de Asunción que deberá decidir si acepta o rechaza la propuesta de la Junta Municipal con imágenes de Carlos Jiménez informó Claudio Genes para ABC Color